Histeria Rock'n'Roll ¿Por qué no están mis amigos? No sé cómo llegué aquí Pues no me acuerdo de nada Pero parece que aquí He estado otras mañanas Un tipo se me acerca Y me dice ¿Qué te pasa? Pues si haces memoria Verás que será tu casa Y recordé ¿Por qué estoy aquí otra vez? Y recordé ¿Qué es lo que pasó ayer? Y recordé Que todo se acabó Y olvidase Nuestra lágrima De amor ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Qué es lo que pasó ayer? Y recordé ¿Qué es lo que pasó ayer? 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 Y olvidaste nuestra lágrima de amor Por eso regresé aquí A este bendito lugar De donde un día me sacaste De este viejo, de este viejo bar De donde un día me sacaste De donde un día me sacaste